Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso En Sócrates Planet Esta sección se llama Está bien Bien, esta sección se llama Está bien, pero está mal En donde yo les voy a mostrar una pequeña sección de algún tema De algún guitarrista o músico conocido, etcétera, etcétera Que a ustedes les guste, del heavy metal around the world ¿No es esto gracioso? ¡Ja, ja! ¡Pero está mal! Y les voy a mostrar cómo en los libros oficiales de partitura Aparece una cosa, pero en realidad el músico está tocando otra cosa Y en el caso de hoy vamos a ver un tema que estaba tocando al principio del Inwig Mal's Theme Que a propósito no se dice Inwig, pero nosotros le vamos a decir Inwig porque somos pesados Ese tema, Trilogy Suite Y les voy a mostrar la parte donde hace unos arpegios Que en realidad hace unos sweep pickings Pero lo hace distinto a como aparece en la tablatura Partitura, tablatura, partitura En el libro oficial En la partitura, tablatura Como les voy a mostrar aquí en alguna parte de la pantalla ¿En qué parte de la pantalla les muestro? Como les voy a mostrar acá en la parte de arriba de la pantalla Lo que dice que hace es esto Más o menos así Lo voy a hacer lento ahora Aunque en realidad no sé qué objeto tiene eso Porque esa partitura, esta tablatura está toda mal escrita Pero lento es más o menos así lo que sale escrito en la partitura tablatura Eso es lo que aparece escrito y que está mal escrito Para empezar, veamos En la partitura tablatura Dice por ejemplo en el primer compás O sea, empezando por el primer compás Ya está mal escrito Porque en la tablatura aparece esto En la primera triada de arpegios Y eso es un La, Do, Mi Pero en la partitura, como pueden ver ahí Dice Do, Do, Mi, Memor y Sol No hay que ver, no es eso Y después en la segunda En el segundo arpegio Aparece esto, escrito en la tablatura Que vendría a ser Un Si Un Re Y un Fa Y en la partitura dice Re, Fa, La, Demol ¿Qué rayos es eso? No voy a seguir analizando la partitura Más adelante Porque debe tener un montón de errores No sé quién habrá transcrito esta partitura tablatura Pero está muy mala Ahora, las notas que están en la tablatura Están correctas Pero Nuestro amigo Ingui No las toca así Las toca con otra digitación Y eso es lo que les voy a mostrar ahora Las toca más o menos así Algo así Disculpenme, pero yo no soy el Ingui Ahora voy a tocar esa parte Súper lento Para que ustedes puedan captarla bien Nota por nota Y puedan verla en la partitura tablatura Y puedan sacarla como la toca nuestro tío Ingui Les voy a dar un par de tips aquí Un par de recomendaciones Lo que hay que hacer con la mano derecha El Ingui igual lo que hace es un sweep Entre dos cuerdas Que es la cuerda Si Y la cuerda Mi Lo que hace es hacer un sweep todo el rato hacia abajo Siempre hacia abajo ¿Ya? Entonces Lo que hay que tener en cuenta aquí Es tratar de enmudecer un poco La cuerda así Que no quede sonando Si la dejamos sonando Suena esto Entonces hay que tratar de enmudecerla un poco De tal forma que suene así Es súper suave Lo que hay que enmudecerla Y lo tenés que hacer con tu mano derecha Con esta parte de la mano Ojalá Y es algo súper suave Hay que tratar de enmudecerla De tal forma que No Pases a llevar la cuerda Mi Que tiene que sonar Entonces lo que él hace es esto Entonces lo que él hace es esto En un La En la segunda cuerda Décimo espacio Y después toca Hacia abajo Sweep Un Do En la primera cuerda Y después hace un ligado A un Mi En la primera cuerda O sea así Y después sigue la frase Como está escrita En nuestra partitura de tablatura En la primera cuerda eso es lo que hace de forma lenta es mucho según yo es mucho más difícil tocarla con tres cuerdas ya que mantener esa fluidez no es tan sencillo esto es más fácil y recuerden siempre la regla de oro aprendanse eso a tempo a pulso pero lento super lento primero y después van incrementando la velocidad lo otro que tienen que hacer es preocuparse bien escoger bien la licitación de su mano izquierda eso es algo esencial a la hora de hacer esto este tipo de punteos tan difíciles les dejo un vídeo por acá para que vean cómo digital con la mano izquierda bueno amigos eso fue todo por el capítulo de hoy espero que se suscriban no te olvides de suscribirte por favor dale like y comparte el vídeo suscríbete dale like y comparte el vídeo suscríbete dale like y comparte este maldito vídeo ya ok grátelo bien en la cabeza y nos vamos a ver en otro capítulo de alguna otra sección que estoy armando varias secciones con distintos temas o nos vamos a ver en una misma sección de socrates planet hablando tonterías como siempre bien amigos es todo por hoy eso es todo y nos vemos en otro capítulo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!